Hola, buenos días, por acá yo va Hernández saludándole de JHA Inversión en VIP.com El día de ahora voy a mostrar que ya me llegó el dinero, el pago que retiré de HomeCNL Esta empresa que paga el 2% diario Vamos a ver El día de ayer el retiro que hice fue de 140 dólares A las 3 de la tarde y 17 minutos Recordemos que la empresa cobra el 10% de comisión Por lo tanto de los 140 me van a descontar el 10% Y acá en la parte de acá ya aparece el chequecito que ya el dinero llegó a mi wallet Que es la que está acá Entonces ahora vamos a ver mi cuenta de Binance Como podrán ver acá a las 3 y 17 Hice mi retiro Nos vamos a mi cuenta de Binance Vamos a ver, nos vamos acá a billeteras que está en la parte de abajo Luego ingresamos al mercado spot Vamos a verlo Y luego acá si ustedes se fijan Ya tengo 125.90 125.91 Este dinero pues Gracias a Dios Ya me llegó Vamos a ver a que horas me llegó 126 dólares fueron los que recibí Acá está Y lo recibí a la media noche Ya aparece A las 2.00 horas con 31 minutos Es decir que mi retiro duró 9 horas aproximadamente Y lo recibí sin ningún inconveniente Así que quienes se interesaron en invertir acá en esta empresa Se llama Home CNL Tiene diferentes tipos de planes Yo acá tengo un plan de 1.000 dólares Que el plan de 1.000 dólares Me está dando 400 dólares mensuales Aquí hay diferentes tipos de planes Hay después del plan de 1.000 dólares Hay un plan de 500 dólares Un plan de, perdón Hay un plan de 100 dólares Un plan de 300 Un plan de 500 Un plan de 1.000 Que es el que yo tengo El siguiente plan que yo voy a tomar Va a ser ese El de 2.500 Para obtener mayor ganancia Así que hay planes de 5.000 Hay planes de 10.000 De 15.000 De 20.000 Y el 2% El 2% diario Es lo que nosotros estamos ganando Conforme al plan que nosotros tengamos Así que Quien le interesa invertir acá en esta gran empresa Escríbame Y yo con mucho gusto le voy a asesorar Y le voy a explicar Cómo Cómo se registra Cómo usted puede registrar Si puede empezar a invertir en esta empresa Esos son ingresos pasivos Acá pues yo ya tengo con mis 1.000 dólares Yo ya tengo 400 dólares mensuales Que los voy a estar recibiendo todos los meses Un contrato a 6 meses En 2 meses y medio prácticamente Estoy recuperando mi capital Y de ahí en adelante Ya son puras puras ganancias Así que Ahí estamos a sus órdenes Mi nombre es Joao Hernández Y ahí abajo de este video Le doy el link Para que usted pueda registrarse En HomeCNL Y gane el 2% diario De lunes a viernes Les deseo un feliz fin de semana Y el video donde hice el retiro Es el video anterior Se lo voy a dejar acá En la descripción del video ¡Gracias! ¡Gracias!